Otro día, otra semana, otro condenado mes, nos gobiernan, nos atracan, la gente no lo ve, o no quiere ver. Bienvenidos a la guerra económica mundial, te podrás morir de hambre, pero no te matarán, no me de la paz. Yo y mis circunstancias, en el crítico, en mi centro, un sistema hablado, compartimos la hora y un corazón que me encanta andar indignado. Cámbialo, si no te gusta, cámbialo, si ya te asusta, cámbialo, si no hay futuro, cámbialo, abajo el muro, cámbialo, ya vamos tarde, cámbialo, no seas cobarde, que todo está en tu mano. Cámbialo, un poco paga y menos burro, mucho fútbol en el salón, mucha telero, pecarios, mucha profesión, cariño, dolor. Yo y mi circunstancia, en el crítico aquí centro de un sistema de aula, compartimos la aula y un corazón que nos lanza un mensaje claro. Cámbialo, pulgan manbones, cámbialo, cams bigotones, cámbialo, pesó el aria, cámbialo, Cámbialo, que ya lo faría, cámbialo, pobre si paría, que todo está en tu mano, cámbialo, a mi hija. Cámbialo, que ya lo faría, cámbialo, pobre si paría, que todo está en tu mano, cámbialo, a mi hija. Cámbialo, que ya lo faría, cámbialo, pobre si paría, que todo está en tu mano, cámbialo, cámbialo, no es una deuda, cámbialo, que esto es la guerra. Cámbialo, o caerán los mismos, cámbialo, o se harán más ricos, cámbialo, una eterna huelga, cámbialo, hasta que entiendan, que todo está en tu mano, cámbialo. Cámbialo, o caerán los mismos, cámbialo, 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 cámbialo. Gracias.